Infierno bajo la tierra. Volvió el humo misterioso que surge de las profundidades en Mendoza. ¿Cuál es la causa de este fenómeno? ¿Cómo se controla? Además, peligro en el aire. Los expertos nos cuentan cómo es aterrizar un avión con vientos laterales. Una maniobra para nervios de acero. Fenómenos, una aventura en el tiempo en vivo. Viernes, 23 horas por TN.